Tenemos más información acerca del mundo de ARK5 Lo que veremos hoy es prácticamente lo que hacía falta de la programación para este nuevo mundo Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez vamos a continuar con las filtraciones del último mantenimiento Los dividimos en dos porque eran muchas cosas El video de ayer presentamos todo lo que se va a venir en un futuro cercano, en unos días a Duel Links Así que si quieren ver todo eso, links en la descripción o en la parte derecha de la pantalla Hoy tocaremos todo lo que no va a venir en un futuro cercano Todo lo que está en el código del juego, básicamente Bueno, una excepción que sí va a venir en un futuro cercano, en unas cuantas semanas, creo que dos semanas El intercambio de cartas para cartas prohibidas Si se fijan, todo dice trader y prohibida Esto ya sabemos que va a tener que llegar Ya sabemos que en el momento en que Hola Tornado sea prohibido Esto va a estar en el cambio a cartas Ahora sí, nos pasamos a lo que es de péndulos La otra vez vimos este código del juego En donde nos venían unos cuantos detalles Acerca de las cartas péndulos, su ataque, sus rangos, etc Links de también ese video en la descripción por si quieren ver más a detalle Pero ahí tenemos nuevos detalles Esto es para las cartas péndulos Lo primero es reconocer si sí es un monstruo péndulo Seguido por las escalas tanto de derecha como de izquierda Ojo, la primera vez que vimos esto fue en los filtros Esto simplemente es para que la computadora identifique la carta en sí Los filtros eran para la construcción de decks Y en esa ocasión vimos que los filtros también tenían como que dos filtros Y dije, ¿pueden tener diferentes escalas? La mayor persona me dijo, no, no pueden tener diferentes escalas Sí, se pueden cambiar las escalas con efectos Pero siempre el monstruo va a tener las mismas escalas tanto derecha como izquierda Así que estaba un poco raro que estén poniendo esto Entonces tal vez sí, los filtros efectivamente eran para escala derecha y escala izquierda Tal vez en un futuro en el TSG también aparezcan cartas que tengan escalas diferentes Esto sería un poco interesante, pero bueno Igual era algo que ya tenía planeado Konami desde antes Díganme en los comentarios qué opinan Igual son jugadores del TSG También díganme qué opinan de que tuviéramos cartas con diferentes escalas Vale, luego tenemos recibir la escala original de un péndulo que esté en el campo Esto simplemente es precisamente por lo que mencionamos Hay cartas que cambian las escalas Entonces hay veces que necesitamos tener la escala original también Luego nos pasamos al Duel Log o el Registro de Duelos Esto lo podemos ver siempre a la derecha de los duelos Bueno, en Steam, en los celulares lo podemos ver si entramos al menú durante un duelo Y luego nos pasamos al Registro de Duelos Vale, entonces lo primero que aparece es colocar cierta carta Lo que está en brackets es sustituido por X carta La que tú pongas en la zona péndulo Y luego la siguiente es invocar por péndulo X carta En posición de ataque o posición de defensa Por eso es que vemos dos Y bueno, como dije todo esto aparece en el Registro de Duelos Son los textos que aparecen Pero luego nos pasamos al tutorial de los monstruos péndulos Esto va a ser un prompt Una notificación que nos sale siempre que obtenemos Alguna habilidad o alguna carta relacionada con este nuevo método de invocación De hecho justamente los dos de en medio son Obtienes una habilidad relacionada con péndulos Y el otro es obtienes una carta péndulo Entonces nos sale este cuadrito que nos dice Empezar un tutorial para la invocación péndulo Le ponemos si sí o no Y de todas maneras cuando terminamos Ya sea que lo hayamos visto o no Nos dice que podemos checar el tutorial Para la invocación péndulos desde Duel Trials En cualquier momento Como cualquier otro tutorial básicamente Luego pasándonos a algo un poquito más interesante Tenemos los IDs de las cartas Eso quiere decir los tipos de cartas Tenemos monstruos péndulos simplemente sin efecto Vanillas Luego tenemos monstruos péndulos con efectos Luego tenemos monstruos péndulos con efectos y cantantes Y luego tenemos monstruos péndulos con efectos y exis Si fijan tenemos cantantes Mas no tenemos sincros péndulos Eso es lo que se me hace raro De hecho también deberíamos tener fusiones péndulos Y no sé si también existan rituales péndulos Si saben si existen o no Díganlo en los comentarios Pero sí, según yo sincros sí debería haber Entonces hace falta por aquí Pero bueno, da igual Seguramente en algunas semanas estaremos viendo Esto en nuevos IDs Para los sincros y fusiones supongo Todo lo que haga falta básicamente Y luego tenemos un nuevo filtro Ojo, este es para decklist Eso quiere decir para los decks que ya tenemos construidos Para saber si tienen invocaciones péndulos O sea, si tienen péndulos Los anteriores filtros que habíamos visto Era para la construcción de deck Entonces es diferente los decklists A la construcción de decks Luego tenemos un cutting summon type prepéndulo Aquí no estoy 100% seguro Pero a base de cutting Cutting casi siempre son las imágenes Que hay de personajes y cosas así Pero ya sé que va a involucrar assets Y que luego dice invocación y prepéndulo Me imagino que es la invocación común y corriente Para todas las invocaciones péndulos que hagamos Quiero decir, así como las invocaciones de fusión Sincros y Xyz tienen su propia animación Para todas las invocaciones Xyz o Sincros que hagamos Pero no necesariamente que el monstruo tenga una invocación Creo que esto va a ser la animación de esta nueva invocación La invocación péndulo Y obviamente, como dice pre Es porque va antes de la animación del monstruo Si es que tiene animación, claro Pero bueno, si alguien tiene alguna otra teoría De qué podría ser esto, digan en los comentarios Pero bueno, eso es todo lo que tenemos acerca de los péndulos Y la verdad es que no se me ocurre Que otra cosa podrían agregar en el código del juego Acerca de los péndulos Ya tenemos prácticamente todo Digo, obviamente sin contar los personajes Sin contar todo lo que se tiene que llegar Ya que estemos muy cerca del nuevo mundo Según yo, ya tenemos todo Para que podamos tener un duelo Para que podamos construir nuestro deck Para que podamos hacer las invocaciones Para que sepamos hacer los péndulos en sí Díganme si hace falta algo acerca de todo eso Vale, como dije, con eso terminamos lo de los péndulos Pero todavía tenemos más información Tenemos lineup header box select 05 Ahora para los que ya han visto antes filtraciones Saben que lineup siempre es para cajas Y el hecho de que diga box select Significa que es selection box O por lo menos eso estamos infiriendo Entonces ya están poniendo sobre la selection box 5 Que es la siguiente precisamente No quiere decir que vaya a salir pronto Pero se me hace un poco raro Que lo estén poniendo desde ya Desde medio año antes Ya que en teoría la 5 debe salir en enero Del 2021 Pero bueno No sé si antes ya existían las minis O sea, el ID de las minis 3 y 4 Que no existen todavía tal cual Me imagino que sí Me imagino que cada vez que agregan Una selection box normal Agregan también el ID de la mini Pero simplemente queda ahí sin uso Hasta que salga la mini realmente Eso infiero yo Y bueno A lo último Si se fijan en la línea 3 Dice algo de finish type Say no mil La verdad es que no tenía ni idea De qué podría ser esto Pero como decía no mil Dije ¿Es número mil? ¿Existe el número mil en los exis tal vez? Y buscándole un poco más Encontré que sí existen dos mil Pero hay uno que es IC O CI en español Me imagino que en japonés También es CI mil Que sería entonces justo Justo el nombre Que viene ahí Creo que esta carta ni siquiera existe Creo que nada más existe en el OCG Y esta carta es del personaje final de Sexal Perdón si les estoy spoileando Pero bueno Yo también ya me spoileé Pues básicamente esta es la última carta Que vemos en el anime de Sexal Con mucha razón Ya que necesita cinco monstruos De nivel 13 Los cuales no existe ningún monstruo Nivel 13 Eso quiere decir que tienes que cambiar Los niveles de tus monstruos Para poder hacerlo Y necesita cinco monstruos Entonces Tal vez por eso es que está como IDE Porque simplemente No se refiere a la carta en sí Si no se refiere a algún evento Posterior obviamente Que involucre a este personaje Junto con la carta Digo Pero que necesita la carta Creo que al final Nunca nos van a dar esta carta Seguramente va a ser por habilidad O algo así Pero bueno Regresando a esto Lo raro es que dice Finish Type La verdad es que No tengo ni la menor idea De qué significa Finish Type La única información que sacamos Fue acerca del CI número 1000 ¿Pueden ser ocurre Qué puede significar Finish Type? Digan en los comentarios Vale Y con eso terminamos El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden dejarle un buen like También no olviden suscribirse al canal Para no perderse De más videos de filtraciones Más noticias acerca del juego Y nos vemos en la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil